Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita Dicen que Cacha fue a la facultad Creía que es mentira pero veo que es verdad No he estudiado medicina ni tampoco humanidad Este quebrado ha logrado un posgrado en llorar Si, 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 vos tenés un posgrado De perder en la primera y reclamárselo al jurado Si, 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 vos tenés un posgrado De perder siempre en Red Bull y llorar como un frustrado Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo Lloraste contra Aquila, lloraste con Quilato No pensaste en apodarte como la bestia del llanto Mato todo Pregunten cómo Me llevo al trono Imaginate cómo rimo, no puedo ni rapear solo Descontrolo el tono en el mic Loco, 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 soy un Jedi, es el Rimal Me dicen estas perras patéticas Tráigame a Replica que le enseño yo de las técnicas 3, 2, 1 Dicen que Cacha me la quita por su facha vietnamita Mientras que baila Guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache y para mí que Que se agarren de mi garcha si piensan que estaba escrita Soy la grega de la ciudad No tengo ni un problema ni tema de la ciudad Tengo estilo, soy distinto, soy Qué gordo forro que soy Qué gordo forro que soy ¡Eres para la llave! ¡Reoy o mu freely! ¡Eres para la Diamond! ¡Eres para la Diamond! ¡Gracias!